Una noche sin luna en el cielo, en tus brazos sentí el consuelo. Era eterno el momento que yo guardé, una noche sin luna en el cielo. Buda Brisa abrió tu ventana, como un niño entregar, te di mi amor. El cariño sincero que tú me hagas, como un blanco.